Pésimo el equipo de asesores de Ricardo Monreal que lo metieron en un callejón a decir una estupidez del tamaño del mundo y es la hora en la que ni siquiera ha pedido disculpas por algo que no ocurrió. En fin, lo pusieron sus asesores o la gente que lo mal informó. Vamos precisamente con la crónica de lo que sucedió ese día, ese sábado, allá en San Lázaro. La expectación era mucha y el tiempo se agotaba. Prometieron que no sería un día de campo para Enrique Peña Nieto y parecían dispuestos a cumplirlo. Diputados de izquierda entran al recinto con cruces negras de madera y pancartas. La tensión entre los priistas provoca que legisladores flanqueen la tribuna para evitar que alguien intente tomarla. Del lado más cercano a los incondicionales de López Obrador se ponen las mujeres, todas con un distintivo rojo. La consigna es clara, no pasarán. Al inicio de la sesión la izquierda reclama. Exigen que los priistas ocupen sus lugares. Cuando algún diputado de oposición sube arriba, dicen que somos intolerantes. Y ustedes están haciendo una toma de tribuna, en este sentido, por supuesto que sí, es una toma de tribuna técnica. Tendría yo que poner orden en general, tendría que quitarle sus mantas. No se las he quitado. Tendría que mover algunas de las cosas que están haciendo. No lo he hecho. He sido muy tolerante con esto. Durante los posicionamientos de los partidos, diputados samlistas colocan una mega manta. En el compromiso de promover los acuerdos y generar los cambios. El femenista Arturo Escobar es interrumpido durante su exposición. Perredistas le arrojan billetes falsos en símbolo de la supuesta compra de la presidencia de la república. Señor diputado, permítame un segundo, por favor. Le voy a pedir que seamos tolerantes todos. Voy a admitir la libertad de expresión que es mi obligación a plenitud. Pero de ninguna manera un acto de violencia. Como había anticipado, la senadora Laida Sanzores prepara su manifestación. Intenta pasar la barrera humana. Es contenida una y otra vez por las mujeres que flanquean la tribuna. Afuera transcurre otro hecho que provoca gran expectación. Por primera vez en seis años, Felipe Calderón entra a San Lázaro por la puerta principal. Dentro, los samlistas se alistan. Y así lo reciben. A las 11 con 14 minutos, llega Enrique Peña Nieto al recinto. Le arrojan billetes falsos a su paso. El Congreso de la Unión toma protesta al decimoprimer presidente de México de extracción priista. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Calderón se sale del protocolo y así se despide del atuendo presidencial. Todo el acto, hasta la salida de Peña Nieto, dura apenas ocho minutos. Sale por la puerta grande con prisa, pues debe dirigirse a Palacio Nacional a dirigir su mensaje a la nación. David Martínez Huerta, TBC Noticias.